Estamos en un increíble festejo, pues Hany Beltrán Martínez está celebrando sus 15 años y ustedes allá en casita no se pueden perder ningún detalle porque su fiesta está con ganas así que acompáñenme porque juntos checaremos cada detalle Amigos de Glamour, pues llegó el momento que conozcan a Hany que el día de hoy pues está de manteles largos oye, yo quiero saber todos los detalles para empezar, ¿cómo te la estás pasando? Pues mira, me la estoy pasando súper bien, al lado de toda mi familia, amigos, más que nada con mis familiares me da mucho gusto de que estén todos aquí y más que nada también mis amigos Ay, perfecto, fíjate que eso es lo que más me encanta, que el evento pues sea completamente familiar y pues como ya te dije yo quiero saber todos los detalles para empezar platicame de tu vestido, vemos un vestido un poco ampón de dos partes cuéntanos cómo lo elegiste y por qué ese color Pues mira, más que nada lo compré en Guadalajara ¿Compraste en Guadalajara? Porque fui a muchas tiendas aquí Y que dijiste, ay no, yo quiero ir a Guadalajara para escoger algo que tiene que ser muy especial para mis 15 años, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, porque fui aquí en el centro y pues no, no me gustó ninguno Y pues ya mi mejor opción fue en Guadalajara, fui al centro de Guadalajara y fui a muchísimas tiendas y hasta que vi este vestido, de hecho, estaba un poco diferente Ya ahí la tienda me la empezaron a poner más piedra, le metieron más brillo y así muchos detalles que le faltaban Y pues quedó muy bonito, la verdad Sin duda alguna, luces guapísima con todo respeto y ahora sí que fue a tu gusto, ¿verdad? Porque este color, ¿cuántos te mediste? Uy, pues sí me medí muchísimo Pero más que nada me medí muy claritos porque pues no me iban a quedar con el color de mi piel Este... me gustó mucho el color este rosa Porque pues siempre me gusta vestirme con ropa así muy clarita Nunca me gustaba así oscura Ábrale, pues me encanta esa idea Oye, platícanos, ¿quién te acompañó a escoger tu vestido? Yo supongo que tu mamá, ¿verdad? Sí, de hecho fue mi mamá, mi papá, mi abuelita, mi tía y mi tío Órale, súper bien Oye, algunas palabras para las personas que te acompañaron Y por supuesto, cuéntanos cómo fue esa experiencia Oye, yo creo que inolvidable, ¿verdad? Pues al momento de elegir tu vestido Sí, a cada tienda que entraba, ¿no? Era como que cada vez me emocionaba más al ver todos los vestidos que estaba Porque no sabía ni cuál escoger Pero pues ya hasta que vi este, pues ya me gustó Y pues mira, más que nada yo le quiero agradecer muchísimo a mis papás Porque pues a pesar de todo lo que hago y así Pues no creo que me lo haya merecido Pero pues más que nada pues ya me hicieron mi fiesta Y pues muchísimas gracias Claro que te los mereces, ¿eh? Oye, tus invitados ya nos platicaste que son tus amigos, tus familiares más cercanos Algunas palabras de agradecimiento que tengas para ellos Pues que se dieron cita en esa ocasión tan importante para ti Pues yo les agradezco a todos por haber asistido Y muchas gracias por estar conmigo en estos momentos tan inolvidables para mí Y pues que los quiero mucho porque más que nada pues sí he convivido muchísimas experiencias Y pues no, no puedo decir nada más porque estoy impactada Muy bien, claro que sí Oye, ya para finalizar, algunas palabras nuevamente para tus papás Para tus padrinos que pues sin duda alguna hicieron tu sueño posible Mis padrinos son Sandra Sánchez y Mario Landeros Ah, muy bien También les quiero dar las gracias porque pues más que nada ellos también me acompañaron a Ah, también estuvieron Sí, algunos detalles Y pues no, la verdad sí estoy muy agradecida con ellos porque pues más que nada también les ayudaron a mis papás en algunas cosas Órale, súper bien Oye, muchísimas felicidades de parte de todo el equipo de Glamour ¿Y qué te parece? Y seguimos disfrutando de más detalles Sí, vamos Muy bien, muchas gracias, felicidades, seguimos Mi nombre es Isis y quiero felicitar a la quinceñera y que se la pase muy bien Mi nombre es Carlos de Amor y Isabel Medoza y quiero felicitar a Hany porque es una muy buena amiga y le deseo lo mejor Mi nombre es Michelle y quiero felicitar a Hany porque es una gran amiga y la quiero mucho Mi nombre es Nelly Romero y quiero felicitar a la quinceñera por ser una gran amiga y que todos sus días sean felices Amigos de Glamour, seguimos con más detalles y en estos momentos yo me encuentro con los papás de Hanya Hany, que pues ya están disfrutando al máximo la señora Jenny y el señor Alberto, ¿verdad? Un gusto, ¿cómo se la están pasando? Pues estamos felices por este día tan especial y pues nos la estamos pasando muy padre en compañía de toda la familia y amigos y familiares Muy bien, de este lado, ¿cómo le fue con los preparativos? Yo sé que pues una fiesta es de andar de arriba para abajo, pero usted cuéntenos cómo se la está pasando en estos momentos Mire, en estos momentos me la estoy pasando bien, de lo feliz por ver a mi hija en su fiesta Contenta con sus amigas, sus compañeros, sus tíos, sus familiares, abuelos Estoy contento porque en realidad ya se está pasando de lo mejor Muy bien Un evento completamente familiar, amigos, familiares más cercanos ¿Algunas palabras para sus invitados en esta ocasión? Pues yo les quiero agradecer a todos que nos hayan acompañado Y pues... Muy bien Quiero saber su opinión, ¿cómo fue la experiencia? ¿Cómo fue esa impresión? La primera impresión al momento de ver a su hija con el vestido de 15 años Mira, para mí fue una emoción muy grande Gracias a mi padre Dios me la dejó llegar a los 15 años Estamos contentos porque tiene su fiesta Entonces, felices, contentos con ella Y le deseo que se la pase de lo mejor Muy bien, claro que sí ¿Cómo le fue con los preparativos? ¿Con cuánto tiempo se coordinó el evento? Pues prácticamente en dos meses Dos meses, órale, pues súper poco para todo lo que hicieron ¿Qué fue lo más fácil? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué el pastel? ¿El mobiliario? Cuéntenos Ay, pues lo más difícil es adornar el salón Coordinación entre los colores y todo eso Muy bien, claro que sí Por ahí nos platicaba su hija que fueron hasta Guadalajara a escoger el vestido Para ustedes, ¿cómo fue esa experiencia padre e hija, verdad? Sí, mira, nosotros fuimos a Guadalajara, le escogimos Bueno, ella más que nada escogió su vestido Nos vimos en tienda por tienda, buscando vestidos La verdad, ella vio muchos vestidos Y llegamos a una tienda que a ella le encantó el vestido Lo logramos en Guadalajara Trajimos lo que pudimos de ahí para hacerle competir a su fiesta Mira, y gracias a Dios nos está yendo ahorita bien, mire, con la fiesta de la niña Muy bien Algunas palabras para los compadres que ya los une más como familia, ¿verdad? Sí, no, sí, claro De todo corazón se los agradecemos a los compadres que nos echaron la mano también en esta ocasión Y que nos están acompañando aquí en el evento Y que están acompañando ya que ahora ya es su hijada Y esperemos seguir con esta... con contentos pues Muy bien, claro que sí Oigan, ya para finalizar, algunas palabras ¿Algún consejo, algún deseo también para su hija, por favor? Pues, yo le quiero decir a mi hija que la quiero mucho Y que le doy gracias a Dios por permitirme esta preciosa princesa Dejármela vivir muchos años más Muy bien, con otras palabras de este lado ¿Algún consejo para su hija? Sí, mira, yo para mi hija quiero que se la pase lo mejor Y que siga, más que nada, que siga estudiando Mientras nosotros le podemos dar hasta donde alcancemos Y que la carrera que ella escoja Ella será lo mejor para ella Y apoyarla en sus estudios Hasta Dios no dé licencia Muy bien, claro que sí, con otras palabras Ya ves, allá tú que nos estás viendo Hany, sigue todos y cada uno de los consejos que tus papás se dan Oigan, muchísimas felicidades de parte de tu equipo de Glamour ¿Y qué les parece si vamos a checar más detalles? Vámonos, porque esto apenas comienza, gracias Seguimos con más detalles y en estos momentos yo me encuentro con los orgullosos padrinos Buenas tardes, ¿cuáles son sus nombres? Mi nombre es Andrés Sánchez Y Mario Alberto Landeros Muy bien, un gusto estar aquí con ustedes ¿Cómo se la están pasando en esta increíble tarde? Pues está muy bien, estamos muy a gusto conviviendo y disfrutando de esta tarde Muy a gusto, disfrutando de la tardecita Agradecidos por habernos invitado a ser padrinos en este gran día de Hany Una niña muy simpática, muy carismática Muy bien, claro que sí Oigan, algunas palabras, algún deseo, algún consejo que tengan para ella en esta ocasión Tan especial para Hany Pues más que nada que disfrute de su día Que aproveche su momentito y pues buenas vibras y bendiciones para ella Muy bien, de ese lado Que se la pase genial en su día En compañía de todos sus seres queridos, sus amigos, sus compañeros Y aquí estamos con ella para apoyarlo en esta nueva etapa que está iniciando Muy bien, claro que sí, que muchas palabras Felicidades también a ustedes por ese increíble festejo Y vámonos a disfrutar porque esto apenas comienza, gracias Gracias Seguimos con más detalles Y en estos momentos me encuentro con la abuelita y la bisabuelita de la quinceañera ¿Cuáles son sus nombres? Mi nombre es Yolanda Fernández Valdés Muy bien, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Lucendra Valdés Ah, perfecto, un gusto estar aquí con ustedes ¿Algunas palabras, algún consejo que tengan para su nieta? Pues yo le deseo que cumpla muchos años y que Dios la siga guardando Que cumpla todas sus metas Que de hoy en adelante ya es un otro cambio de vida O sea, para que progrese Cambio de etapa, ¿verdad? Muy bien, ¿de ese lado algunas palabras para ella? Yo le deseo a mi bisnieta que sea feliz en este día de sus quince años y que diga que cumpla muchos más y que siga echándole ganas a la vida que cumpla más y más Muy bien Para estar con ellas, nosotros, su familia, sus tíos, primos y amigos y todo Muy bien, claro que sí, que muchas palabras, muchísimas gracias y vámonos a disfrutar porque esto apenas comienza, gracias Y es así como Hany disfrutó esa increíble etapa pues de vivir su fiesta de quince años Agradecemos la confianza de la familia y por supuesto agradezco las imágenes de Jairo Maldonado Reporto para Glamour, Eduardo Ramos